Juan Gabriel YouTube, ¿qué tal? Comentarios de YouTube, esta vez que un nuevo video, pero en este caso, este mismo momento está listo aquí, en mi cuadernura que no lo ven, vamos a hacer la canción, lanza Juan Gabriel con valor, vamos a hacer listo. Hace años que cambié y no sé qué pasó, pero me volví a buscar nunca, pero no podía, no tenía pies, pero podía caminar y yo, 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 y matando a mí. Y derrotando a muchos zombies, pero apareció él, era el doctor tocino que venía a por mí, pero todos confían en mí, para salvar a la humanidad. Y cuando lo hice perfecto hago, pero no me voy a rendir y te reventaré con valor. Soy el lanzaguanga bien, el lanzaguanga bien, lanzaguanga bien, y te voy a derrotar y te reventaré con valor. Con valor, con valor, y no, 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 no. Y te reventaré a todo y te destruiré, pero, entonces me atacó y me destruyó, pero nunca me rendiré, porque soy el lanzaguanga bien. con valor y cuando me hice muy rayoso más allá todos los zombies con lata y todo lo más poderoso pero cuando le hice mucho poder cuando le hice mucho poder a mí a mí algo pasó y lo decía pero nunca se va a rendir y yo tampoco soy lanza juan gabin soy lanza juan gabin es sec y cuando me di más poderoso me quedó ha vencido y nunca va a poder y después todo lo hice ooo ooo pwaaa ¿Qué es que me hace? ¿Qué es que me ha vencido Juan Gabriel? Si te he vencido, si yo soy más grande, pero nunca escapatoria. Ah, ¿dónde se fue? Pero si un día regresa, lo destruiré. ¡Con valor! Un tesorito, un tesorito. Digo, ¿cómo me pareció la canción? Dame una cajita de comentarios y todo. Y ya, adiós.